Les presento a mi novia, la conocí cuando era así de chiquitito ¿Te acordás? Fue una gran fiesta Él no se movía de la mesa de los chocolates, se comía todas las tortas Y los panqueques La fundió Mamita, qué postres, y todos con chocolate águila Siempre fue un enloquecido del chocolate ¿Ves? De nuevo te lo comiste todo, siempre igual Nunca me dejás nada Es que a mí siempre me gustaron las rubias Águila, el nombre del chocolate